Hoy en FM Concepto, muy buen día y gracias por atenderme. Hola Nico, ¿qué tal? Estaba prestando atención al número. No sé si recordarás de que en una de nuestras conversaciones nosotros habíamos dicho que octubre del modo inflexión. Sí. Que era un poco la historia natural de todas estas virosis. Muy parecida inclusive a la epidemia anterior y demás. El virus empieza por cuestiones inherentes a él a perder posibilidad de difuminación porque ya hay gente que tiene anticuerpos y lo inherente al ser humano es que ya realmente muchos tienen anticuerpos. O sea, la virus 51 tiene más de 52%. Hay zonas de población con alta ansiedad demográfica que tienen 25, 30 y otros 14. Entonces son cuestiones que van haciendo que si arriba yo le agrego otra barrera más que sería la vacuna, que la primera partida que llegaría sería para 65 años hacia arriba y para personal de seguridad, médico, enfermero y demás, ahí prácticamente el principio del fin de la epidemia. Bueno, tranquilizador, me gusta la... Porque, ¿cómo era el tema? Es una cierta inteligencia del virus que consistía en infectar menos para mantenerse vivo. Sí, o sea, en general puede ser una de esas la interpretación, pero él al principio cuando se encuentra... Primero recordemos que en la historia de la medicina es un virus que está en el cuarto lugar en la capacidad de contagio. Primero está el sarampión, uno contagia 15, después sigue la viruela, después sigue el SARS, que es primo hermano de este, y después sigue este que es uno a tres, tres a tres, tres a nueve, progresión geométrica. Pero de pronto al principio va como en una autopista, y después va en una calle común, y después tiene que ir por las colaterales. Entonces llega un momento que tiene que ir relantizando toda su actividad, y eso es lo que está sucediendo después de octubre, que se está viendo. Perfecto, perfecto. Hugo, a ver, y esto realmente lo estamos tocando de oído, pero ya nos sonó mal, y entonces te llamamos para que nos ayudes a entenderlo. Hay mucha especulación sobre lo que está pasando en Europa, y se habla de... Bueno, hace unos días era una cepa española, que había surgido no sé qué, en los trabajadores del interior de España, y ahora se habla de una cepa italiana trece veces más contagiosa que la que conocemos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo debemos tomarlo? Bueno, te cuento, te cuento porque ya tenemos el escrito en nuestras manos. El asunto es así. Cuando de pronto vino el segundo aluvión en Europa, ochenta mil casos en España, noventa mil en Inglaterra, y setenta y cinco mil en Francia, que hicieron cerrar todo de nuevo, muy preocupados, esta nació de los españoles, muy preocupados, le pidieron auxilio a un grupo de investigadores suizos que están en un instituto muy respetado en Basilea. Entonces ahí se estudió qué era lo que había pasado. Si el grupo de estos virus nuevos eran distintos, eran el mismo, habían mutado, etc. ¿Y a qué conclusión llegaron? Que sí, que habían mutado, que esta nueva ola es una mutación. En ese momento, cuando los de Basilea dicen mutó, todo el mundo científico, porque la comunicación hoy en día es instantánea. Instantánea, sí. Y la comunidad científica es pequeñísima. Nos conocemos todos. Si a lo mejor yo no conozco a uno que trabaja ahí, en francés, donde yo trabajé tantos años en Francia, en París, o sea, estuvo ahí o... Totalmente. Mira, no hubo sujetas y tal cosa. Entonces, la primera reacción fue qué desastre que va a ser esto, porque las vacunas están hechas todas. Las vacunas están todas hechas. Están terminadas. Y si las vacunas no cubren esta nueva modificación, pero Basilea aclaró que no, que las vacunas van a ser efectivas contra esta nueva modificación. Y ahí nos tranquilizamos. O sea que es una suerte de mutación, pero no tan profunda, digamos. ¿Cómo lo entendemos? Así es. Exactamente lo que le pasó, yo no sé si recordarás una cosa muy curiosa, que lo tomó la prensa internacional, aquel joven de Hong Kong, que se contendió en Hong Kong, perteneciente a una compañía multinacional, que cuando se recuperó, su jefe inmediatamente lo manda a España a seguir comerciando. Así es. Está tres días en el hotel y de pronto empieza con fiebre, contaminación. Inmediatamente supera el cuadro. Le hacen lo que se llama el linaje, le hacen el estudio y dicen, che, acá este virus cambió un poquito, pero como eran los dos primos hermanos y aquel virus de Hong Kong le dejó inmunidad, superó las dos. Y no hubo ningún tipo de problema. Claro, que se hablaba del linaje asiático en la primera y del linaje europeo en la segunda. Exactamente. Así es. Sí, 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 me acuerdo. ¿Y por qué surgen estas mutaciones? Porque esa es también la pregunta. Entiendo que es un poco la vida natural, ¿no? De los virus, pero bueno. Una anécdota que es tan ilustrativa, pero tan ilustrativa. El virus del Zika, viste que el Zika es una enfermedad que ha causado muchas muertes en el mundo. El virus del Zika fue descubierto en el bosque de Zika, por eso se llama Zika, al lado del aeropuerto de Enceps en Uganda por un investigador llamado Haddou. En el año 1947, nadie le prestó atención al virus del Zika. Recién con el año 2004, en la isla de Yap, en la Micronesia Pacífico Sur, empezó a matar gente. De ahí pegó un salto por las comunicaciones de la isla de Paco chilena. Y de la isla de Paco se fue a Panamá. Hizo desastre, Panamá, pero los que más sufrieron y tuvieron muertes y les dejó secuelas, niños con cabezas pequeñas, fueron Brasil y Colombia. Conoce que Brasil sacó en esa epidemia el ejército a la calle para tratar de evitar la contaminación de los mosquitos y demás. O sea, los virus son impredecibles. Qué bárbaro. Yo no sé si tenemos conciencia, porque cómo comunicar eso, estamos sentados sobre una bomba atómica en ese sentido y por otro lado no sembrar terror. Bueno, pero la explicación siempre le hemos dado, inclusive que le he dado a vos. O sea, mientras el hombre siga tan agresivo contra la naturaleza, mientras estés rompiendo ecologías, nichos ecológicos, hábitats de los bichos, entonces vos les rompes todo donde han vivido los murciélagos. Los murciélagos salen, no los comes. O de pronto le sacás todo el bosque nativo a los animales. Sale el zorro, sale el búho, sale todo el puma, todos los que vivían ahí. ¿De dónde van? Van a la periferia, a los barrios privados, a las rutas y demás. Pero no salen solos, sale con el virus del zorro o del búho, de lo que sea. Sale con el hongo, sale con la bacteria, que era de ellos, y todos esos microorganismos se adaptan y nos agreguen a nosotros. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, eso explica por qué aparecen en la periferia en general estos virus, como nos venís diciendo. O vas en la ruta y cuántas veces han atropellado el zorro muerto, animal muerto, como abreja. Y es por eso le están rompiendo todo su hábitat. Y bueno, y si no paramos y no somos más respetuosos con la naturaleza, después nos van a pasar la factura. Y de esta versión, no sepa o no sé qué, italiana, ¿qué se sabe? No es la misma esa que está andando con cosas, tiene pocas modificaciones, no hay que preocuparse. Ah, ok. Hay que preocuparse por ponerse la vacuna apenas llegue y ahí vamos a ser libres, Nico, de nuevo, vamos a ser libres. Sí. Porque esto... Sí, pero qué problema, ahora contame de la vacuna. Bueno, ya veo que vos te la pones, hay como muchas dudas, venimos en un momento donde, bueno, como argentinos no nos caracteriza la confianza ni la credibilidad, entonces sometemos todo a escrutinio. Bueno, eso es complejo. Todas contrarías, habría que poner nada más un grabador en la mesa de los bares para ver que nadie usa ni terminología adecuada, ni léxico depurado, ni hay una sola idea o conversación que valga la pena, son todas pavadas. Ya hay algunos que han puesto notas judiciales para que no le pongan la vacuna, hay otro grupo que ha puesto notas judiciales para que sí se la pongan aunque no pertenezcan al rango de 65 para arriba, pero esto es una cosa, pero mira, es el país del revés. Pero es porque está roto eso, no le creemos a nadie, nadie te da confianza, entonces sometes todo a duda, ¿o no? Las siete vacunas que llegaron son todas buenas, son todas buenas, o sea que yo ya he sacado las mangas de todo mi lado izquierdo que siempre uso, o sea, de sacos, de camisas y demás y ando en mi mano derecha con un algodón embebido en alcohol, listo para que apenas llegue colocarme la vacuna, sea de la nacionalidad que sea, las vacunas no tienen ni ideología y gracias al presidente que tomó mi nota y ya lo dijo ya hace mucho tiempo en una conferencia de prensa del Cordobés y del... Sí, 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 tal cual. Hace muchísimo tiempo y ahora ha tomado el tema ese porque 48 horas antes me dije que las vacunas no tienen ni ideología. Hugo, vos dijiste ahí las vacunas están todas terminadas, yo lo dejé pasar porque estábamos conversando de otra cosa, ¿qué significa esto y qué relación tiene con esa fase 3 que entendemos por trascendidos que todavía no está cumplida? Mirá, la fase 3 significa que hay que colocarla a determinada cantidad de gente, 30.000, suponete, y evaluar qué es lo que les pasa a esa gente, pero todo esto anda muy bien, hay algunas que están casi para terminar, pero lo que quiero decir es que ya están todas listas porque ya la producción está lista, ya está guardada donde tiene que estar guardada, las que necesitan refrigeración están en fábrica refrigerada, o sea que ya está todo listo como para cuando se termine. A mí me gustaría que alguien por ejemplo de pronto haga una nota que yo ya sé cómo es y demás, pero por ejemplo Radio Moscú que transmite en español, que tiene peruanos, argentinos, españoles y demás, todos, creo que fueron 80, fueron voluntarios de la vacuna rusa. Habría que preguntarle, yo sé que contestaron todos, sé cómo vivieron la situación, habría que preguntarles a ellos para que vean, los rusos ya llegaron prácticamente a 22.000 pruebas, van a seguir hasta el momento que venga la primera partida para acá y la primera partida no va a venir como creímos en un momento que era el polvo liofinizado para diluir en el momento de la aplicación, sino que va a venir líquida directamente, dos frasquitos con un color azul la primera y para los 28 días el otro frasquito para colocarse. O sea que yo estoy muy contento, el otro día estábamos reunidos, estábamos reunidos con, asesoramos acá al gobernador y estábamos reunidos con con un ex ministro de Santa Fe de la época de la última ni de ahora de este gobernador porque dejó el ministerio y se vino por cuestiones personales a Córdoba y un ex ministro de Andelos de la época del gobernador que asesoramos al gobernador y fue tanta la alegría cuando nos enteramos de que ya había una posibilidad de que venía una vacuna que realmente creemos que esto va a ser la solución definitiva como fue en la epidemia del 2009 del H1N1 la definición la definición absoluta de cualquier pandemia Hugo entonces no te ofrecen en general las que hay porque ahí nos dejas un criterio ¿no es cierto? para analizar las noticias las noticias no tenés no te ofrece priorito ninguna de las vacunas que hay dando vueltas viste que ofrecen distinciones que si es con un adenovirus que si no es con un adenovirus que si es para vos esas están todas probadas y son todas buenas no primero porque tengo experiencia acordate que Presidencia de la Nación cuando estábamos con Río y Ponce en el Madran nos pidió que hiciéramos una vacuna en el 2009 por el H1N1 Presidencia de la Nación y fuimos a un establecimiento de Concepción del Uruguay acompañado por el gobernador Uri Barri y llegamos ahí y empezamos a trabajar con la metodología vieja del embrión de pollo etcétera etcétera antiquísima no sé si acuerdan los que tengan unos años que antes cuando uno se ponía una vacuna una vez no coma huevo no coma pollo una hora bueno y cuando estábamos trabajando entraron 5 de golpe y las 5 fueron buenas o sea y ahora ya hay 7 que ya están hechas y te aclaro una cosa creo que han también han hecho un convenio con la norteamericana no sé si compraron o ya firmaron el convenio o sea que teóricamente tendríamos la rusa y la norteamericana y la que se está haciendo acá que sería la británica sí exactamente o sea que va a llegar un momento y como dato interesante te cuento que nuestros amigos pero estos son amigos amigos nos hemos formado en Francia con el director y con el director de la parte tropical también de de la Ovaldo Cruz de Río de Janeiro China les regaló 6 millones de dosis para los médicos 6 millones a Francia fijate vos cómo viene la mano o sea hay una una carrera alocada para lograr el prestigio para el primer país y fundamentalmente para el impacto en las finanzas del mismo bueno nos dejás una linda perspectiva esperanzadora Hugo sí no tenés que meterte en todas estas disyuntivas y demás acá hay que ver el panorama la luz de esperanza hay que colocarse la vacuna volver a la libertad y acordarse que cuando baje el Antonov el gran avión ruso en Ezeiza con toda la primera partida de los 10 millones en ese momento empieza el principio del fin y nuestra libertad Hugo muchísimas gracias por la charla chao querido que andes bien buen día les mando un abrazo grande igual para vos Hugo Pizzi que es infectólogo noticias opinión música comentarios análisis todo en un solo lugar concepto 95.5 periodismo en FM 7 de la mañana 56 minutos temperatura 15 grados 8 décimas humedad 64% agricultura el ministro de economía Martín Guzmán Bolívar l no 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 no